El color femenino No me hagan propaganda la bebida, por favor Ya nos pasó otra vez Yo voy a dejar el móvil porque estoy conectado con Nueva York Estamos a punto de ganar un premio Por un concurso de sellos Bueno, le debo varias cosas la vez pasada, ¿no? A ver si ustedes se pueden acordar lo que les debo ¿Se acuerdan de una vez pasada? No, sí A ver, ¿qué les podría deber yo de la vez pasada? Bueno, mínimo, mínimo, mínimo Les debo que yo les dije que antes de escribir el libro de poemas Pequeña historia Yo estaba en servicio militar Y ya había conocido a Marcela Milano Que Marcela Milano era la traductora de diálogos con Leuco Que hoy vamos Entonces lo que le debía era Diálogo con Leuco Entonces, ¿hay mucha gente ahí o no? Entonces, diálogo con Leuco Y después le debía a José Asunción Silva Porque cuando nos estábamos parando a último momento Le dije que José Asunción Silva también era un poeta Que eran extravagantes la lectura del niño, ¿no? Porque por un lado le decía a José Asunción Silva Y se impactaba con el nocturno de José Asunción Silva Y se lo llevó a prender casi de memoria Pero por otro día la diálogo con Leuco ¿No es cierto? O Véltor Brecht O como veíamos ayer García Lorca Ayer en la vez anterior, ¿no? Ahora, la verdad En la vez anterior también dije Que a mi mirada actual El pequeño librito de mierda Que yo tenía que comentar Que era pequeña historia Era una nada Comparado a todo lo que yo había leído Antes de escribir ese libro Que lo más interesante en realidad No es el libro que escribí Sino lo que tuve que... El camino Bueno, las piedras que tuve que contar Para contar esas estrellas chiquitas ¿No? Entonces, bueno Una de las cosas era Chisarepa Entonces, necesito ayuda A ver Vamos a hacer un texto que ya hicimos Edipo y Tiresias Un diálogo entre... Bueno, a ver, Carlos... Si usted me gana Esto sería como un teatro ¿Qué pasó? Se va a apagar la luz, ¿eh? Antes Manuel me dijo Que esa era la luz Que tenía que estar encendida Si te lo dijo No se ve mejor que yo ¿Se ve algo? Se ve ¿Se ve mejor o peor? No lo sé ¿Qué luz? A ver, ¿qué más será? Pero ¿cuál fue la luz que se apagó? De arriba Eso es lo que me dijo Que no debía estar encendida Ah, no, la luz de arriba no ¿Y la de los lados ¿Cómo varía? Eso es lo que me ha dicho No, no, no Es la pregunta La única esa y esa Ustedes después se ocupan Después se ocupan De ver qué es este libro Con Leuco Hoy lo leen, ¿no? Son diálogos En el primer diálogo Hablan Edipo y Tiresias Él va a ser Edipo Y yo voy a ser Tiresias No hay episodio de Tebas Él lo empieza así Para ver si es el texto este En que falta el ciego adivino Tiresias Poco después de este coloquio Comenzaron las desventuras de Edipo Es decir Se le abrieron los ojos Y él mismo Se los reventó horrorizado Es decir Que después de este diálogo Comenzaron la visita de Edipo A Edipo no le había pasado nada todavía Viejo Tiresias ¿Debo creerlo que aquí en Tebas se dice Que los dioses te han enceguecido Por la envidia? Sí Es cierto Que todo Nos lo envían ellos Debes creerlo ¿Tú qué dices? Que se habla demasiado de los dioses Estar ciego No es una desgracia distinta A la de estar vivo Siempre he visto Cómo las desgracias Llegan a tiempo Allí Donde deben llegar Pero Entonces ¿Para qué sirven los dioses? El mundo es más viejo que ellos Ya llenaba el espacio Y sangraba Gozaba Era el único dios Cuando el tiempo aún no había nacido Las cosas mismas Reinaban entonces Ocurrían cosas Ahora A través de los dioses Todo se ha convertido en palabras Ilusiones Amenazas Pero los dioses Pueden fastidiar Acercar las cosas O alejarlas No pueden tocarlas Ni cambiarlas Llegaron demasiado tarde ¿Y eres tú Sacerdote Quien dice esto? Si no supiera al menos esto No sería sacerdote Piensa en un niño Que se baña en el asopo Es una mañana de verano El muchacho Sale del agua Y vuelve a esa feliz Se zambulle Y vuelve a zambullirse Se siente mal Y se ahoga ¿Qué papel juegan aquí los dioses? ¿Deberá atribuir a ellos su fin? ¿O en cambio el placer que disfrutó? Ni una cosa ni otra Algo ha acontecido Que no es bueno ni malo Que no tiene nombre Luego los dioses le darán un nombre ¿Y dar un nombre? ¿Explicar las cosas? ¿Te parece poco? Tires Eres joven, Edipo Y como los dioses Y como los dioses Que son jóvenes Esclareces tú mismo Las cosas y las nombras No sabes todavía Que bajo la tierra Está la roca Y que el cielo más azul Es el más vacío ¿Para quién no ve Como yo? Todas las cosas Son un choque Nada más Pero, sin embargo Tú has vivido Frecuentando a los dioses Durante largo tiempo Te has ocupado De las estaciones De los placeres De las miserias humanas Más de una fábula Se cuenta de ti Como si fueras un dios Y alguna muy extraña Tan insólita Que seguramente Deberá tener un sentido Tal vez El de las nubes en el cielo He vivido mucho He vivido tanto Que cada historia Que escucho Me parece la mía ¿Qué decías Del sentido De las nubes en el cielo? Una presencia En medio del vacío Pero ¿Cuál es Esa fábula A la que atribuyes Un sentido? Siempre ha sido Lo que eres Viejo Tiresias Ah Te comprendo La historia de las serpientes Cuando fui mujer Durante siete años Y bien Que hallas tú En esa historia A ti Te ha acontecido Y tú lo sabes Pero tales cosas No acontecen Sin un dios ¿Lo crees? Todo puede suceder Sobre la tierra No hay nadie Sólito En aquel tiempo Me disgustaban Las cosas del sexo Pensaba Que envilecía El espíritu La santidad Mi carácter Cuando vi a las dos serpientes Gozarse Y morderse Sobre el mubo No pude reprimir Mi despecho Las toqué Con el bastón Poco después Era mujer Y durante años Mi orgullo Estuvo obligado A soportar Las cosas del mundo Son rocas Edipo Pero ¿Es verdaderamente Tan vil El sexo De la mujer? Nada de eso No existen Cosas viles Salvo para los dioses Hay sí Fastidios Disgustos E ilusiones Que al tocar la roca Se diluyen Aquí la roca Fue la fuerza del sexo Su ubicuidad Su omnipresencia Bajo todas las formas Y mutaciones De hombre a mujer Y viceversa Siete años después Volvió a ver A las dos serpientes Lo que no quise consentir Con el espíritu Me lo impusieron Por la violencia O la lujuria Y yo Hombre desdeñoso O mujer envilecida Me desenfrené Como una mujer Y fui abseto Como un hombre Y aprendí Todas las cosas Del sexo Llegué a tal punto Que hombre Buscaba a los hombres Y mujer A las mujeres Entonces Es verdad Que un dios Te ha enseñado algo Ningún dios Está por encima Del sexo Es la roca Te digo Muchos dioses Son ciegas Pero la serpiente Es el más antiguo De todos los dioses Cuando se oculta Bajo tierra Allí Tiene la imagen Del sexo Él contiene La vida y la muerte ¿Qué dios Puede encarnar Y abarcar tanto? Tú mismo Lo has dicho Tireyas está viejo Y no es un dios Cuando era joven Ignoraba El sexo es ambiguo Y siempre equívoco Es una mitad Que parece un todo El hombre llega A encarnárselo A vivir en él Como un buen nadador Dentro del agua Pero entre tanto Ha envejecido Ha tocado la roca Al final Le queda una idea Una ilusión Que el otro sexo Consiga saciarse Pues bien No lo creas Yo sé Que es una vana Fatiga Para todos Es difícil Es difícil Rebatir Cuanto dices Por algo Tu historia Comienza con las serpientes Y comienza también Con el disgusto Con el fastidio Por el sexo ¿Qué le dirías A un hombre Íntegro Si te jurara Que ignora Ese disgusto? Que no es un hombre Íntegro Que todavía es un niño Yo también Tiresias He tenido encuentros En el camino De Tebas Y en uno de ellos Se habló del hombre Desde la infancia Hasta la muerte También nosotros Tocamos la roca Desde aquel día Fui marido Y fui padre Y rey de Tebas Nada hay ambiguo O vano Para mí En mis días Te depo No eres el único Que cree esto Pero a la roca No se toca Con palabras Que los dioses Te protejan También yo te hablo Y estoy viejo Solo el ciego Conoce las tinieblas Me parece vivir Fuera del tiempo Haber vivido siempre Y no creo Ya en los días También dentro de mí Hay algo que goza Y que sangra Decías que si algo Era un dios ¿Por qué Buen Tiresias No intenta suplicarle? Todos Le rogamos A algún dios Pero lo que sucede No tiene nombre El niño que se ahoga Una mañana de verano ¿Qué sabe de los dioses? ¿De qué le sirve suplicar? Hay una gran serpiente En cada día de la vida Y se oculta Y nos mira ¿Alguna vez Te preguntaste Edipo ¿Por qué Los desdichados Se vuelven ciegos Cuando envejecen? Ruego a los dioses Que a mí No me sucedan Bueno Me sigue pareciendo Impresionante Tan impresionante Como a los 18 años ¿Por qué A ver. Cálix ya puede ser un hombre, pero también una niña, una chica. Todos saben que el náufragio Odiseo, el náufrago Odiseo, durante su viaje de regreso permaneció nueve años en la isla Ojigia, donde solo vivía Calipso, antigua diosa. Odiseo, no existe nada muy diferente. También tú, igual que yo, quieres detenerte en una isla. Has visto y has padecido todas las cosas. Quizás un día te diré lo que yo he padecido. Ambos estamos cansados de un gran destino. ¿Para qué continuar? ¿Qué te importa que la isla no sea la que buscabas? Aquí ya nada acontece. Hay un poco de tierra y un horizonte. Aquí puedes vivir para siempre. ¿Una vida inmortal? Inmortal es quien acepta el instante. Quien no conoce ya un mañana. Pero si te gusta la palabra, dila. ¿Llegaste en verdad a ese extremo? Yo consideraba inmortal al que no teme a la muerte. El que no espera vivir. En verdad, casi lo eres. También tú has padecido mucho. Pero ¿por qué esta obsesión de volver a tu casa? Todavía estás inquieto. ¿Por qué vas diciendo discursos solo entre los acantilados? Si mañana partiera, ¿serías tú infeliz? ¿Quieres saber demasiado, querido? Digamos que soy inmortal. Pero si no... Que soy inmortal. Pero si no renuncias a tus recuerdos y a tus sueños, si no pones tu obsesión y no aceptas el horizonte, no podrás escapar de ese destino que conoces. ¿Se trata siempre de aceptar un horizonte? ¿Para obtener qué? Para reposar la cabeza y callar, oh deseo. ¿Te has preguntado por qué también nosotros buscamos el sueño? ¿Te has preguntado a dónde van los viejos dioses ignorados por el mundo? ¿Por qué se hunden en el tiempo, como la piedra en la tierra? Ellos, que sin embargo son eternos. ¿Y yo? ¿Quién soy? ¿Quién es Calypso? ¿Te pregunté si eres feliz? No es eso, deseo. El aire, también el aire de esta isla desierta, que ahora solo vibra por el estruendo del mar y por los chillidos de los pájaros, está demasiado vacío. Nada hay que añorar en este vacío, recuérdalo. ¿Pero no sientes también ciertos días un silencio, una pausa que es como la huella de una antigua tensión y de una presencia de desaparecidas? Entonces, ¿tú también le hablas a los acantilados? Es un silencio, te digo. Una cosa remota y casi muerta. Lo que ha sido y ya no volverá a ser. En el viejo mundo de los dioses, cuando un gesto mío era destino, tuve nombres favorosos. Odiseo. La tierra y el mar me obedecían. Luego me cansé. Pasó cierto tiempo. No quise moverme más. Algunas de nosotras resistió a los dioses nuevos. Yo dejé que los nombres se hundieran en el tiempo. Todo cambió y permaneció igual. No valía la pena disputarle a los nuevos el destino. Ya sabía mi horizonte. Sabía también por qué los viejos no quisieron disputar con nosotros. Pero no eras inmortal. Y los odio, diceo. No espero morir. Y no espero vivir. Acepto el instante. A vosotros, los mortales, os espera algo parecido. La vejez y la ignoranza. ¿Por qué no quieres, como yo, reclinar la cabeza en esta isla? Lo haría si creyera que estás resignada. Pero también tú, que fuiste señora de todas las cosas, me necesitas a mí, un simple mortal, para que te ayude a soportar. Es un bien recíproco, diceo. No hay verdadero silencio si no es compartido. ¿No te basta que esté hoy contigo? No estás conmigo, diceo. No aceptas el horizonte de esta isla y no te sustraes a la añoranza. Lo que ni oro es una parte viva de mí mismo, como lo es para ti tu silencio. ¿Qué ha cambiado para ti desde los días en que la tierra y el mar te obedecían? Sentiste que estabas sola y que estabas cansada y olvidaste tus nombres. Nada te ha sido quitado. Eres lo que quisiste ser. Lo que soy es casi nada, querido. Casi mortal. Casi una sombra como tú. Es un largo sueño comenzado quién sabe cuándo. Y tú has entrado en este sueño como un ensueño. Temo el alba, el despertar. Si te vas, es el despertar. ¿Eres tú, la señora, quien habla? Temo el despertar como tú temes la muerte. Mira, antes estaba muerta. Ahora lo sé. No quedaba de mí sobre esta isla sino la voz del mar y del viento. Oh, no era padecer. Dormía. Pero desde que has llegado has traído otra isla dentro de ti. La busco desde hace demasiado tiempo. Tú no sabes lo que es entornar los ojos para ilusionarse cada vez que se divisan a tierra. Yo no puedo aceptar y callar. Sin embargo, deseo vosotros, los hombres, decís que recuperar lo perdido es siempre una desgracia. El pasado no vuelve. Nada resiste el paso del tiempo. Tú que has visto el océano, los monstruos, el elicio, podrás reconocer todavía las casas. Tus casas. Tú misma dijiste que llevo la isla conmigo. No, pero cambiada, perdida, un silencio. El eco del mar entre las escollas o un poco de humo. Nadie podrá compartirla contigo. Las casas serán como el rostro de un viejo. Tus palabras tendrán un sentido diferente de las suyas. Estarás más solo que en el mar. Pero sabré al menos que debo detenerme. No vale la pena, Odiseo. El que no se detiene ahora, ya mismo, no se detiene jamás. Lo que haces, seguirás haciéndolo siempre. Debes quebrar de una vez el destino. Debes cambiar de calle y dejarte hundir en el tiempo. No soy inmortal. Lo serás si me escuchas. ¿Qué es la vida eterna? Si no es de aceptar el instante que viene, el instante que se va. El éxtasis, el placer, la muerte, no tienen otra finalidad. ¿Qué ha sido hasta ahora tu pagar inquieto? Si lo supiera, ya me hubiese detenido. Pero olvidas algo. Dime. Aquello que busco, lo tengo en el corazón. Como tú. Gracias. 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 Dionisio y Deméter. 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 ¿Qué seríamos nosotros los olímpicos? Dionisio y Deméter. Dionisio y Demétero. Dionisio y Demétero. Fue entonces cuando adquirimos la costumbre de ser eternos. Esto no sucede con los hombres. Es verdad. Todo aquello que tocan se vuelve tiempo, se vuelve acción, espera y esperanza. También morir para ellos significa algo. Tienen un modo de nombrarse a sí mismos, a las cosas y a nosotros, que enriquece la vida. Como las viñas que han sabido plantar sobre estas colinas, cuando lleve el Sarmiento a Eulisis, no sabía que de unas pendientes tan feas y pedregosas hubieran hecho un país tan dulce. Lo mismo con el trigo y con los jardines. Dondequiera que gasten fatigas y palabras, nace un ritmo, un sentido, un reposo. ¿Y las historias que saben contar de nosotros? Me pregunto a veces si yo soy de verdad. Gea, Rea y Vélez, la Madre Grande, como me nombran, saben darnos nombres que nos revelan a nosotros mismos. Yaco y que nos arrancan de la abrumadora eternidad del destino para plasmarnos en los días y en los países donde estamos. Para nosotros, tú eres siempre Deo. ¿Quién diría que en su miseria tienen tanta riqueza? Para ellos yo soy un monte selvático y feroz, soy nube y gruta, soy señora de los leones, de los cereales y de los toros, de las rocas amuralladas, la cuna y la tumba, la madre de Cora, todo se lo debo a ellos. También hablan siempre de mí. ¿Y no deberíamos, Yaco, ayudarlos más? ¿Compensarlos de alguna manera? ¿Estar a su lado en la breve jornada que gozan? Tú le has dado los cereales. Yo la vi, Deo, déjalos hacer. Hace falta otra cosa. Yo no sé cómo, pero lo que nos sale de las manos siempre es ambiguo. Es una espada de doble filo. Mi trictolemo casi se ha hecho degollar por el huésped escita a quien llevaba el trigo. Y tú también, por lo que oigo, haces correr bastante sangre inocente. No serían hombres si no fuesen tristes. Su vida tiene que morir. Toda su riqueza es la muerte. Que los obliguen a engañarse, a recordar y prever. Y además, no crea, Deo, que vale más su sangre que el trigo o el vino. Con que la nutrimos. La sangre es viva, sucia, mezquina. Tú eres joven, Jaco. Y no sabes que en la sangre, que es en la sangre donde nos han encontrado. Tú recorres el mundo inquieto y la muerte es para ti como un vino que exalta. Pero no pienses que todos los mortales han sufrido lo que narran de nosotros. ¿Cuántas madres mortales han perdido a su cora y no la han reencontrado jamás? Aún hoy, el homenaje más valioso que saben hacernos es derramar sangre. Pero es un homenaje de O. Tú sabes mejor que yo. Cuando mataban a la víctima en otro tiempo, creían que nos mataban a nosotros. ¿Y podemos reprochárselo? Por eso te digo que nos han encontrado en la sangre. Si para ellos la muerte es el fin y el principio, tenían que matarnos para vernos renacer. Son muy infelices, Jaco. ¿Tú crees? A mí me parecen unos necios. O tal vez no. Dado que son mortales, le dan un sentido a la vida matándose. Ellos, las historias, tienen que vivirlas y morirlas. Toma el caso de Icario. Aquella pobre erígona. Sí, pero Icario se ha hecho matar porque lo ha querido. Tal vez ha pensado que su sangre fuera vino. Vendimiaba, pisaba las uvas y trasegaba como un loco. Era la primera vez que en una era veían espumar el mosto. Han rociado con él los cetos, los muros, las palas. También erígona, sumergió en él las manos. Y entonces, ¿por qué este viejo necio anda por los campos, se arrima a los pastores y los hace beber? Ellos, borrachos, envenenados, enfurecidos, lo han descuartizado sobre los cetos como a un chivo. Y luego lo han sepultado para que no se convirtiera también él en vino. Él lo sabía y lo ha querido. Debía sorprenderse la hija que había gustado ese vino. También ella lo sabía. ¿Qué más podía hacer para terminar esta historia que ahorcarse bajo el sol como un racimo de uva? Nada hay de triste en esto. Los mortales cuentan las historias con la sangre. ¿Y te parece que esto es digno de nosotros? ¿Tú te has preguntado qué seríamos sin ellos? ¿Sabes que un día pueden cansarse de nosotros los dioses? ¿Ves entonces que la sangre, esta sangre mezquina, te importa? ¿Pero qué quieres que les demos? De cualquier cosa dan siempre sangre. Hay una sola manera y tú lo sabes. Dime. Darle un sentido a su muerte. ¿Cómo dices? Enseñarles la vida beata. ¿Querés tentar al destino, Dios? Son mortales. Escúchame. Llegará un día en que ellos mismos lo pensarán. Y lo harán sin nosotros. Con un cuento. Hablarán de hombres que han vencido a la muerte. Ya han puesto a uno de ellos en el cielo. Alguno desciende al infierno cada seis meses. Uno de ellos ha combatido con la muerte y le ha arrebatado una criatura. Compréndeme, ya. Lo harán solos. Y entonces nosotros volveremos a ser lo que fuimos. Aire, agua y tierra. No vivirán por esto más tiempo. Muchacho tonto, ¿qué crees tú? Pero morir tendrá un sentido. Morirán para renacer ellos también. Y ya no necesitarán nada de nosotros. ¿Qué quieres hacer, Leo? Enseñarles que nos pueden igualar más allá del dolor y de la muerte. Pero decírselo a nosotros. Enseñarles que así como el trigo y la vid descienden al Hades para nacer, la muerte es para ellos una nueva vida. Darles este cuento. Conducirlos mediante este cuento. Enseñarles un destino que se entrelace con el nuestro. Morirán igualmente. Morirán y habrán vencido a la muerte. Verán algo más que la sangre. Nos verán a nosotros dos. ¿No temerán más a la muerte y no necesitarán aplacarla derramando otra sangre? Se puede hacer, Leo. Se puede hacer. Será el cuento de la vida eterna. Casi los envidios. No conocerán el destino y serán inmortales. Pero no esperes que se detenga la sangre. Pensarán solamente en la eternidad. A lo sumo existe el peligro de que descuiden estas fértiles campañas. Puede ser. Pero una vez que el trigo y la viña tengan el sentido de la vida eterna, ¿sabes que verán los hombres en el pan y en el vino? Carne y sangre. Como ahora. Como siempre. Y carne y sangre emanarán. Ya no para aplacar a la muerte, sino para alcanzar la eternidad que les espera. Se diría que ves el futuro. ¿Cómo puedes decirlo? Basta de ver. Basta de haber visto el pasado, Leo. Créeme. Pero te apruebo. Será siempre un cuento. Era un momento muy complejo en la vida del escritor, porque se dan cuenta con todas estas lecturas, a los 18 años, a los 19 años, el tipo estaba un poco chiclete. Entonces, de cualquier manera ingresa a la universidad, se presenta al servicio militar, como un ciudadano noble, de buena familia. ¿Tiene la desgracia o recibió reeducación gratuita? En el servicio militar le tocaron dos años. No sabemos si fue una desgracia o ahí el tipo recibió una educación gratuita que después lo hizo seguir medicina y estudiar, entrar por una senda más normal, casarse, tener hijos. De cualquier manera, recuerdo que la primera boda del susodicho, el tipo la transformó enseguida en un negocio, porque se casó y enseguida abrió una editorial que se llama Editorial Voz, de Che, de Argentina. Editorial Voz. Que estaban Marta Merlini, casualmente, Miguel Menaza y Pablo Ananía. Que sacamos sobres del sur. Hay en el diario El Mundo, no en este, en el que salía en Buenos Aires, en aquella época, hay una página entera que habla de la apertura de la editorial Voz. En los sobres del sur, había un grabado, casualmente, en aquel momento, Ovaldo Rosenberg, no, perdón, Eduardo, ¿cómo? Eduardo Rosenberg, Eduardo Rosenberg. No, no, un grabador, Ovaldo, Ovaldo estoy seguro. Vale, un grabador, Pablo Ananía, que era poeta, el hijo de Portugal, como ya le dije, Cho, era el hijo de Ferriante, del turco Reif, y después estaba Marta Merlini, ¿no? Que... Que ha dedicado a una familia bastante interesante. Digamos, sobre todo, con un abuelo muy viejo, que murió muy viejo, y que contaba muchas historias, y que... Con esa mujer, hicimos la editorial Voz, y sacamos Obre del Sur. Y con ese material es que fui a Europa. Yo ahí publiqué La Ciudad Se Cansa. En la editorial Voz, yo publiqué La Ciudad Se Cansa, El Sobre del Sur. Bueno, y después traje una... una antología de la poesía italiana, porque ahí yo publico pequeña historia y me sumerjo, evidentemente, por consejo de Marchela Milano, no sé lo todo, en la vida y obra de Chésar de Pavese, y, claro, y todos los tanos que lo acompañaban, ¿no? Entonces, es que eso, que antes de escribir La Ciudad Se Cansa, ¿no? Me había hecho ducho en poesía narrativa, ¿eh? no solamente Pavese, Coacima Montal italiano, sino, por ejemplo, Machado, ¿eh? con buenos frutos, porque hay un poema narrativo en La Ciudad Se Cansa que podríamos decir que es producto de esas lecturas. Sobre todo, vuelve a insistir Chésar de Pavese. Chésar de Pavese hay una edición de, lo voy a decir porque me avergüenza, hay una edición que está traducida por Luis Oro, que, por favor, está muy, muy mal traducida, muy, muy mal traducida. Descenderemos en el abismo, monte, descenderemos al abismo, monte. No hay manera de traducir eso de diferente manera, pues lo han traducido de diferente manera. No lo hagas, ¿no? Verrá la muerte, habrá tu idioma. porque si vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Chau. Así es en castellano. Un floripén, si no lo han traducido. No, este no sé, esta es otra. Hoy probé con otra. Claro, este tampoco está bien traducido, pues mirá, ¿puedo hablar de eso? Seis la vista de la muerte. Seis venuta de marzo. Su la terra nuda y tu brívido dura. El tipo traduce, eres la vida y la muerte, viniste de marzo. Ni por honga, él no dice eso, pero además cómo queda mejor. Mirá, seis la vida y la muerte, seis venuta de marzo, eres la vida y la muerte, has venido de marzo. Sobre la desnuda tierra, vamos, sobre la terra nuda y tu brívido dura. Entonces, el tipo dice, sobre la desnuda tierra, no veo por qué le cambió el coso, porque es castellano, porque es sobre la tierra desnuda, tu estremecimiento. Pero también brívido puede ser temblor. Temblor es una palabra más parecida a brívido. Temblor, casi tiene la misma sílaba, la misma palabra, la misma letra, y entorpece menos. Estremecimiento, digamos de palabra, puso el tipo, le dio estremecimiento. Sobre la tierra desnuda, dura tu temblor. Porque esto sí es una construcción italiana. Y tu brívido dura. Es una construcción italiana, es un pueblo de la construcción italiana. Y además queda mejor de otra manera, ¿no? Sobre la tierra desnuda, así era, ¿no? Sobre la tierra desnuda, dura tu temblor. Es que no hay ninguna, ¿cómo se llama? Ningún impedimento en castellano en leerlo. Como no hay en italiano, en italiano no hay ningún impedimento. Se la vida de la muerte, se la venuta de un arco, su la tierra nuda, y el tuó vívido dura. Pero, no hay ninguna dificultad para leerlo. Pero si yo en castellano hago esas pequeñas correcciones a la traducción, sigue siendo la corrección literal, ¿sí? Pero cambia, el verso se acerca más al ritmo en itapána. No sé si yo debo hacer esto, porque no entiendo nada de traducción. Como ver que emerge de nuevo. Como ver en el especio y me recibe un vicio morto. No es. Como ver que emerge de nuevo. No, sería como abandonar un vicio. como ver que emerge, dice. Está loco este. Como ver en el espejo emergir un rostro muerto. Se intentó, caso si quiero. Mirá, como ver en el especio, como come, beber en el especio, remerger un vicio muerto. Como ver en el espejo, emergir un rostro muerto. Yo soy poeta y los tipos que te lo quiero no. Vale. Es de tener en cuenta. Uy, acá encontré las palabras. Remolino pone. Descenderemos en el gorgo muti. Descenderemos al remolino mudos. Por favor. ¿Qué? Traductor y traductor. A ver. A ver qué pasa con este otro. Así. El tipo con esta pobreza literaria, digamos, con estos pocos libros, con estos pocos libros, va a Italia. Se casa y va a Italia. Estaban todos en medicina. Había hecho el primer año y el segundo año. Ay, Dios mío. Se casó, inventó la editorial Voz, publicó un sobre del sur, un cuentista, un grabador y dos poetas y se fue a Italia. A conquistar otros mundos y vivió del billar durante un año y medio. Después se volvió. No, mira, si el otro día les expliqué cómo. Me da vergüenza porque no era el billar. Se llamaba el bochete y se juega con la mano. Y yo con la mano había practicado mucho porque yo era parte del equipo de salvamento de mi barrio, que era lo que tirábamos piedra de lejos. Y yo tenía una gran puntería. Sabía manejar mucho las manos con objetos. Entonces, claro, me hice campeón en Italia del bochete y era un campeón. Y me iba a ir a jugar por dinero y entonces tenía para comer. Y escribía en italiano. Por ejemplo, me acuerdo un poema pero solo me acuerdo del título. Con Lemani en tasca. Es decir, con la mano en el bolsillo. Directamente en italiano. Está publicado en una revista de Género o de Bologna o sea, que yo no tengo. Pero me acuerdo el nombre, con Lemani. Seguía a escribir en italiano. Después voy a dar conferencias, conferencias, mirar y clen, etc. me acuerdo que en Musanti un día yo di una conferencia así con alguien y me dice sí, esa es Melaniclén. Es una ragaza muy inteligente más un po fantasiosa. Me hizo reempezar todo, viejo. Es una ragaza muy inteligente más un po fantasiosa. Cuando yo llegué a Italia en 1963 Musanti que era el presidente de la sociedad psicológica italiana o Perotti Musanti no sé si era él el vicepresidente o el presidente estaba traduciendo a Freud. Estaban atrasadísimos los tiempos. Él lo conocía a Freud así que él lo le dio a la verdad. Pero estaba traduciendo a Freud. Le impresionaron las conversaciones que tuve sobre los grupos con él le impresionaron. Tuve tres conversaciones y el tipo que totalmente convenció que yo era seco analista y yo tenía en ese momento tenía cuando me fui a Italia tenía cuatro años de análisis 18 19 19 20 21 21 22 casi cuatro años y medio de análisis también antes de un poco neurótico entonces intercambiábamos dos clases por una sesión porque yo le demostré que la análisis era más caro que ser maestro entonces me daba dos clases por semana y yo le daba una sesión por semana y después iba a comer y después iba a comer entonces el pasto que ponía en la casa de los estudiantes a mí no me gustaba porque en aquella época uno comía fideos y fue acá en Italia y yo cambiaba el plato de fideos por el queso estaba un plato de fideos y queso aparte pero hasta que me di cuenta que si se organizaba dos o tres de una cosa podía llegar hasta la bistec y me daban una carretita así y entonces analizaba al camarero al aguatero y entonces recibía la ofrenda de un plato y así en invierno se daba 15 y así después llevé muchos libros de teatro ahí leí muchos teatros 300 libros de teatro y comía patatas porque me lo había enseñado un dramaturgo yo estaba haciendo el servicio militar que yo le llevaba comida del servicio militar que era un pobre soldado que yo le llevaba comida este bestia que estaba siempre dormiendo en la cama y yo decía pero que hace siempre si me levanto gasto energía estaba todo el día en la cama tirado así y comía patatas que yo le llevaba patatas y el churaco me lo comía yo le llevaba patatas vamos a decir la verdad el tipo comía patatas tomaba agua si quieren hacer cine con todo esto después les permito a nadie se le ocurría y no se creían que eran cosas normales la vivía de una manera cinematográfica yo me impresionaba de esas cosas el tipo se podía morir para no trabajar pero yo cuando llegué a Italia lo mismo compraba un kilo de patatas las servía me las comía todas seguidas con dos o tres litros de agua y claro quedaba repleto quedaba la historia de las patatas era para mantener la calva después también tuve suerte después conocí a un artista del pequeño teatro de Milán que la tipa fue buena conmigo fue cariñosa vivía en una casa de prostitutas los primeros tres o cuatro meses vivía en una casa de prostitutas porque era el lugar más barato de Milán y la chica era más bonita yo ni me di cuenta me di cuenta al mes que me di cuenta ¿sabes dónde vivo? no me acuerdo a la casa y todo Copérnico 14 Copérnico 14 de Chile mirá ese es muy bueno después también conocí la riqueza exultante porque fui a la provincia de Ancona en Humana provincia de Ancona y entonces ahí por ejemplo fui a la casa de un ganadero de un hacendado en Rimin Rimin era Ancona sí Rimin por ahí era así estaba el mar cerquita pero muchas piedras 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 sí ahí por ahí es ese es Adriático me parece me parece me parece no estoy seguro pero bueno y no pero tenían 14 vacas cada vaca tenía su casa su casa su casa tenía separación la casa para cagar y para comer tenía más o menos no era padre pero a mí me daba la impresión y cuando llegaban a las 7 de la tarde que venía como una resolana era pleno verano que yo estuve y a la playa pero a las 7 de la tarde que podía haber viento las metían dentro de la casita de la vaca y las tapaban las cuidaban como si fueran no sé como si fueran padrillo caballo padrillo pero porque si no quedaban así no daban la leche que tenían que dar pues claro yo no me imaginaba las extensiones jamás de que ese hombre podría ser rico con esa tierra pero era muy rico y tenía una tierra relativamente pequeña comparada con la tierra que yo conocía donde era un montón de tierra y la gente todavía seguía siendo pobre el tipo no sé por qué me acuerdo las cosas número 14 che juega en el 14 con pérdigo 14 acuérdense y el tipo este tenía 14 años y se me salió así ¿qué quiere María? digo la verdad bueno entonces y además por ejemplo yo espero no no abrumarlos no abrumarlos porque yo les mandé a leer como 10 libros bueno pero lo que pasa es que el joven ese el chico ese leía esos libros se los comía además leía una novela policial que yo no sé si alguno de ustedes un investigador inglés que llevaba un paraguas y dentro del paraguas llevaba un arma que a veces sacaba el arma y te pegaba el arma dentro del paraguas y era un montón muy intelectual claro porque la otra cosa que hoy les iba a leer cuatro o cinco letras de tango para que ustedes supieran el daño porque ahora te dicen mira amenaza que escritor ustedes saben el daño que se le infrigía a un niño de cinco años o seis años cantando esas letras todo el día y de la voz de la madre el daño cerebral irreparable a veces me entienden toda la ideología yo me doy cuenta y la ideología es de izquierda pero es del tango es del la ideología de esos tangos que hay toda una construcción de izquierda en los años 20 ¿no? ¿cierto? pero es una cosa y es así yo no sé y además esto no asegura que uno pueda escribir esto asegura una verdad para este escritor el tipo se había tragado toda esta mandarina antes de escribir su primer libro publicado porque él dijo que había escrito antes tres libros en tres cuadernos que se los mostró a Tuñol y Tuñol le dijo usted escribe ¿para quién escribe? y el tipo de una manera fanfarrona y lo vuelve a contar porque a mí me parece que lo tengo todas las veces para que no se olviden le dijo yo escribo para el pueblo le dijo Menaza y entonces yo le digo esto se va a tener que aprender a escribir me dijo el tipo pero por ejemplo con los tangos a ver si puedo encontrar lo que encontré hace un rato este ya este lo hicieron cuando cuatro años después que nací así que de la adolescencia pero claro mirá vos después uno podía dedicarse a matar gente va a tener poesía la verdad trenzas seda dulce de tus trenzas luna en sombra de tu piel y de tu ausencia trenzas que me ataron en el yugo de tu amor yugo casi blando de tu risa de tu voz fina caridad de mi rutina me encontré tu corazón en una esquina trenzas de color de mate amargo que endulzaron mi letargo ¿a dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿a dónde a dónde fue después de amarte? tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte ¿no? estos pasaban por la radio el chico iba al colegio a que le enseñaran todas las porquerías que enseñaran en el colegio porque eso estaba en todos los países del mundo que enseñaran una porquería ¿no? pero el tipo mientras iba escuchaba por la radio salía de la tienda un tango que podía hacer esa letra pero no eran los que a mí este lo encontré hoy ¿no? los que a mí me hicieron pensar en esto algunos de los no se van del carajo ¿no? no es eso malena una de mis nietas se llama malena yo jamás le hubiese puesto a una nieta de malena y no bueno no me pasó pero pasó que una nieta mía se llama malena bueno una canción de amor digo porque hay cosas impresionantes que uno la escuchaba usted imagínense con el flamenco o con o con los cumpleos no sé qué música la famosa cuando eran niños ¿no? y que te viste que te la pasaban 40 veces por el radio esta puerta se abrió para tus pasos este piano tembló con tu canción esta mesa este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu es tan triste vivir entre recuerdos cansa tanto escuchar este rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón no habrá ninguna igual no habrá ninguna ninguna con tu piel ni con tu voz tu piel magnolia que mojó la luna tu voz murmullo que entibió el amor no habrá ninguna igual todas murieron desde el momento que dijeron cuando quiero alejarme del pasado es inútil me dice el corazón este piano esta mesa estos cuadros guardan eco del eco de tu voz en un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad es la triste ceniza del recuerdo nada más que ceniza nada más viste el tipo ni una palabra de hoy no escucha no escucha que eso que amor en la de tu vida fueron épocas fueron épocas fueron épocas eh claro a ver este conturso este tipo muy poético era que ganas de llorar en esta tarde gris en su repiquetear la lluvia habla de ti remordimiento de saber que por mi culpa nunca vida nunca te veré mis ojos al cerrar te ven igual que ayer temblando al implorar de nuevo mi querer y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris triste me decías que en esta soledad no puede más se dan cuenta ¿no? ¿cómo? poesía surrealista digo más o menos en la época se estaba dando pero con una popularidad que no tuvieron todas las otras poesías de ese momento me tienen que hacer alguna pregunta me dijeron porque es que si no me hacen ninguna pregunta la ciudad se cansa la ciudad se cansa no porque hoy tendría que traer para mostrarles el ejemplo la poesía narrativa la poesía narrativa no porque no ni la ciudad se cansa ni el otro están en la carpeta están en la carpeta aquí ¿qué pasa chica? en las carpetas rojas esas parece que están gracias ¿dónde están? en la carpeta roja debajo de Almanfuerte el libro azul oscuro en la carpeta roja acá está se cansa también no hace falta que se movilice nadie bueno van van entendiendo o no entendiendo si quieren armar un sentido porque también se trata de eso después José Asuncio lo leo porque era un poema que yo me llegué a saber de memoria a ver en cuanto lo vea vas a ver con no no no, esta no es era un nocturno pero no era esa tenía otro título ¿dónde está la tarjeta? la página que tienes una tarjeta la tarjeta 3 4 7 5 6 6 nurse 5 6 6 6 8 7 Una especie de cosa autográfica Para ver cómo cambia el tipo Este es Claudio Este es Claudio Claudio de Alar José Asusión Silva Desprecia los placeres y severos A la filosofía Loco por encontrar Lo verdadero consagra noche y día Compara religiones Y sistemas de la Biblia a esto armil Desde los escolásticos Problemas hasta lo más útil Despenser y debunto Y consagrado a sondear ese abismo Lograrás este hermoso resultado No creer ni en ti mismo No pienses en la paz desconocida Mira, al fin lo mejor Es el tumulto inmenso de la vida Es la fase interior Deja el estudio y los placeres Deja el estudio y los placeres Deja la estela y lucha vana Y como Katia Muni lo aconseja Húndete en el nirvana Excita Escribió esto José Asusión Silva Sí También escribió esto Que era el poema que yo me sabía yo Una noche Una noche toda llena de murmullos De perfumes y de música de alas Una noche en que ardían En la sombra oficial y húmeda La luciérnaga fantásticas A mi lado Lentamente Contra mi celida toda Muda y pálida Como si un presentimiento De amarguras infinitas Hasta el más secreto fondo De la fibra te agitara Por la senda florecida Que atraviesa la llanura Caminabas Y la luna llena Por los cielos azulosos Infinitos y profundos Esparcía su luz blanca Y tu sombra Fina y lánguida Y mi sombra Por los rayos de la luna Proyectada sobre las arenas tristes De la senda se juntaban Y eran una Y eran una Y eran una Sola sombra larga Y eran Una sola sombra larga Y eran Una sola Sombra larga Esta noche Solo El alma Llena de las infinitas Amarguras y agonías De tu muerte Separado de ti misma Por el tiempo Por la tumba Y la distancia Por el infinito negro Donde nuestra voz No alcanza Mudo y solo Por la senda caminaba Y se oían los ladrillos De los perros A la luna A la luna pálida Y el chichiro De las ranas Sentí frío Era el frío Que tenían en tu alcoba Tus mejillas Tus sienes Y tus manos adoradas Entre las blancuras Nibias De las mortuorias Habanas Era el frío Del sepulcro Era el hielo De la muerte Era el frío De la nada Y mi sombra Por los rayos De la luna Proyectada Iba sola Iba sola Iba sola Por la estepa Solitaria Y tus sombras Belta y ágil Fina y lánguida Como en esa noche Tibia De la muerta Primavera Como en esa noche Llena de murmullos De perfume Y de música De alas Se acercó Y marchó Con ella Se acercó Y marchó Con ella Se acercó Y marchó Con ella Oh Las sombras Enlazadas Oh Las sombras De los cuerpos Que se juntan Con las sombras De las almas Oh Las sombras Que se buscan La noche De tristeza Y de lágrimas José Asuncióncito Era uno de mis poetas Pero ese poema No El otro El otro que le di antes Lo vi al pasar recién Ni lo conocí Por ahí Si hubiese conocido Todos los poemas No lo hubiese leído Pero La injusticia Con los poetas Es así Alguien que lee Todas las poesías No le gusta ningún poema Alguien que contó Un poema en la calle Tuyo Te hace inmortal Vale Por eso que nos conviene Que nadie lea Nuestra poesía Para que no hagan líos Bueno entonces El resultado De esta operación A ver si entienden Todos estos libros Todo el servicio militar Acuérdense Que también tenía El romance Con la contrabaldita ¿Se acuerdan? Todo antes De escribir La Pequeña historia Una vez que escribí Pequeña historia Bueno Después ya pasaron Épocas fuertes Porque escribí Pequeña historia Estaba en el servicio militar Salí del servicio militar ¿No? Seguí en la universidad Me casé Ahí cuando salí Del servicio militar Porque antes Se me había confundido Ahí terminé Segundo año Segundo año Me faltaba rendir Fisiología Que tuve la suerte De rendir Con Husay Un premio Nobel No, pero bien Porque la otra vez Que me tocó Un premio Nobel Que era de Anistología Y por eso Me mandó a estudiar Para la profesión Y me dijo Mire, yo soy un premio Nobel Pero usted no soy un premio Nobel Pero usted no soy un premio Nobel Pero con este otro me fui bien Y después me fui a Italia Terminé el servicio militar René Fisiología Y en las puertas De tercer año Anatomía patológica Farmacología Estas las abuelveses Ahí me fui a Italia ¿Cómo? Tomaste un respiro Me tomó un respiro Y me fui con él La ciudad se cansa Publicado Además fui a Italia Porque Italia Bueno, porque ya conocía Pabello Ya conocía Montale Ya conocía más italianos Que argentinos De lectura Entonces Bueno También esa es otra odisea Que algún día voy a tener que contar Pero lo que quiero contar es Yo leía en italiano ¿Cómo? Yo leía en italiano Sí Leía en italiano No tenía más remedio Yo tenía que vivir Me fui con un hombre Me fui a vivir yo a Italia Después aguanté Lo que aguanté Pero un hecho político Me trató con la cabeza Es muy interesante ¿No? Como a veces Cuando uno manda a los jóvenes Hacer política Y mi curso en la política Porque la política Es la única actividad Que dice Dónde viví ¿Y qué estás haciendo en la vida? Entonces Yo que en esa época Llegué a Italia Me hice secretario Ejecutivo del Grupo Comunista De la Casa de Estudiantes de Milán Yo no era ni estudiante de milanes Me nombraron Encargado de representar A la Casa de Estudiantes de Milán En el Congreso de Organización De la Juventud Comunista Italiana ¿No es cierto? Donde propuse Donde propuse La Reforma Universitaria Que se llevó a cabo Antes de que yo viniera En la Facultad de Arquitectura De Venecia La Reforma Universitaria Que en Buenos Aires Se había hecho en el XVIII ¿Eh? Gobierno tripartito Todavía no tipo Gobierno tripartito Era Profesores Graduados Y alumnos ¿No? Entonces Bueno El asunto era que Que llegué a las cosas Cuando me venían estos dos chicos Que ahora están jugando de nueva Están sacando cosas Los dos anarquistas Que además ahora parece que eran inocentes Eso digo ¿No? Entonces Como yo era secretario ejecutivo Del Grupo Comunista De la Casa de Estudiantes de Milán Dije Vamos a la huelga Y entonces me dijeron No, eso es del Partido Comunista A nivel nacional Y yo dije ¿Cómo? Son dos muertos Son dos muertos Dos arquitectos Con el carro te vi Un mecanismo antiguo No, no, no Que no, que no, que no Y yo me organicé la huelga Entonces cuando llegué a la Piaza del Domo Y vi Unas 250.000 personas Reunidas En contra del Partido Comunista Italiano Por La fracción Estudiantil de Milán Por Miguel Menaza Que era un desconocido Y que era secretario Ejecutivo De la calle Entonces Me despersonalicé Cuando iba Iba Por la Resina Giovanna Para hacer al Domo Y cuando empecé a ver Había convocado Lo hice bien Pero me A los 15 días Estaba en Portugal Y porque se me rompió el barco Me tomé el barco Se me rompió el barco En Portugal Y yo que acá en Portugal Tuve que vivir en Portugal Como 20 días 25 días Fui a la historia Y yo Estaba con un montón de cosas Se entiende A ver A ver Me olvide un poco Ah no Si Si no No me acuerdo Perfectamente El tipo Viajando en el tranvía Si Y yo me empieza a ver La gente Empecé a ver la gente Así que viene Para hacer lo que hacía en Buenos Aires Me voy a Buenos Aires Y el tipo A los 15 días Estaba No estaba en Buenos Aires Y pues se rompió el barco Pero a los 15 días Estaba en Portugal Estaba lejos del problema Cuando me dijeron El Partido Comunista A nivel nacional Es casi lo más El nivel nacional Es mi porón Que le digo Ustedes son La avanzadilla cultural De Europa Que no sean Los estudiantes Lo convencían Pero no me hicieron nada Nunca se me recriminó Claro porque Seguía estar bien relacionado No solo con las putas Me relacioné Yo Por ejemplo Estaba el primer El bajo El bajo de La escala Se llama el de Milán De la escala de Milán Chitanti Venía a visitarme Todas las noches En mi casa La pensión esa Donde yo vivía Con las prostitutas Y cantaba de 200 metros Empezaba a cantar Entonces yo sabía Que era él Y iba acá a buscarlo Después conocí a Eco A Ferrara A Sanguinetti Moravia de lejos Y después tuve entrevistas Con Con Montales Y con Con Quasimo No No Si para eso hubiese vivido Hubiese sido insuperable Por eso que Yo me dediqué al psicoanálisis Porque para veces Se suicidó Porque no se podía apoyar A la mujer Entonces Tengan cuidado Entonces Me empecé a psicoanalizar El cuento El cuento El sacerdote El psicoanalista Está bien Está un sacerdote Un psicoanalista Viene un señor Derrumbándose Caminando muy despacito Con dolores Tiene dolores El tipo Entonces El psicoanalista Le dice Si es un pecador Es para usted Padre Pero si no puede pecar Es para mí Está bien Ahora Lo que quiero acordarme Y no me acuerdo Es el estado mío Que yo era un chico serio Era un joven Era un joven Era testarudo Porque yo me acuerdo Cuando el tipo ese De Lucy Me propuso Irme a Estados Unidos Becado Yo y la mujer Que vivía conmigo Para que escribiera Por ahí otro joven Aceptaba Yo no hubiese aceptado Pero porque era Estados Unidos Si era Francia Inglaterra Rumanía Me daban lo mismo Pero justo Estados Unidos Hubiese cambiado Mi destino Y sí Pero yo no sé Si me lo hubiese gustado El tipo El otro día Reconoce Que en aquella época No era tan malo Estados Unidos Pero en este momento Sí Entonces menos mal Que no finales la época Que tome la decisión De que se pudría Antes de que se pudriera Eso habla Para vosotros Escúcheme una cosa El asunto Yo puedo hablar 200 horas seguidas Porque son temas Pero no dijiste nada Como tengo que leer ¿Cómo? Que dijiste Que había poemas De la ciudad Se cansa Influidos por Por la poesía narrativa Total, total Ahora lo voy a leer Ahora lo voy a leer Lo que pasa es que no En el sentido de que De que si ustedes No me preguntan nada Es otro cariz No es que no va a haber Interesantes Pero es otra cosa Acá en este poema A veces se puede reconocer En verdad jugábamos En el mar En la tierra Algunos días En nosotros En ansiedades innegables Las playas La gente Desnudándose Detrás de las carpas Anticipándonos Una extraña piel Más suave Que el delirio De la tierra O el presentimiento De un país libre El baile de arena Comenzaba Los hombres Corrían alegremente Sobre el mar Dejando las caricias De sus risas En tu cuerpo En la extraña sumisión De la sola Frente a tus pies En el atlántico De tus ojos Que luego compartíamos Entre piedras lisas Cayendo de cualquier manera La noche A todos los hombres Que habían jugado Por tu vida Con el amor Con la juventud De la tierra Y con la seriedad Del mar Yo creo que A mí, por ejemplo Todavía Yo siento que Estaba a veces Es muy emocionante Esto porque Ahora cuando vi Todos los cuentos Terminan con la vida Y con la muerte Yo después que publiqué Este poema Me acuerdo de Orgambire Un cuentista Que después No sé si lo escribió O no Pero cuando vió El título Me dijo ¿Me podés prestar Ese título? Quiero escribir El cuento De mi vida Y después no lo sé Pedro Orgambire Un cuentista De verdad Escribió Un millón de cuentos Lo que no sé No si El fue cuentista Lo que no sé Si escribió Ese cuento ¿Qué hora es? Las diez menos cuarto ¿La? Las diez menos cuarto El campo Sigue a los corazones jóvenes Se llama Todos los cuentos Terminan con la vida O con la muerte Uno El campo Sigue a los corazones jóvenes Y estos ya no se parecen A las garzas O a los patos Volviendo de la laguna Mojados O despreocupados Del frío de la tarde Tú eras libre Y pequeña En la provincia Antes de la ciudad Solías descorrer Las tranqueras Que detenían las ovejas Para verlas trotar Por los callejones De tierra Solías aprovechar Tu día Viendo el crecimiento Vertigual No me van a decir Que no se ven todas esas cosas ¿No? Porque claro Porque No es una preocupación De él hacer eso ¿No? Que se está poniendo ahí El personaje No la Tiene que De más Ahora vas a ver Las manzanas Por detrás de la casa La ciudad es melancólica Y familiar Pero en el campo De mi corazón Ríes y saltas Por entre los tabiques Hasta reventar de alegría Morir En la sangre De mi corazón He caminado Y violado En los alrededores De tu piel Mi juventud Deteniendo Y deteniendo El hilo De tu virginidad He corrido Como los caballos De tu infancia Que te excitaban Y temías Para llegar Un poco antes En el mismo momento Al límite de la noche Por no haber creído En el crecimiento De las flores De tu pueblo Ahora Vuelvo mi rostro Y las oraciones De mi neneza Hacia ti Para convencerte De la soledad De los hombres Puedo agitar Las banderas De las discordias Y la cordialidad Para vencer Tus años De padre y madre Venidos De un país extranjero O de la provincia Hemos estado juntos En la ciudad Tan cerca De mi oficio Como de la bala Hijo de puta Daría oficio A 20 años Hijo de puta Claro Y además Ahora me doy cuenta Hay una canción mía Que dice Y seré pionero Del cine que vendrá Y claro La gente Cuando lo escribí Dice Este está loco Mira si va a ser Pionero del cine que vendrá Todavía no sabe Ni lo que es la fotografía Que la escritura Es la escritura No soy yo Hemos estado juntos En la ciudad Tan cerca De mi oficio Como de la maldad Tan cerca De mi oficio Como del amor Y sin embargo Ahora Adiós querido mío Estoy cansada Te descubro Me ahogan las habitaciones De tu casa Debajo de la casa Y tú no eres El misterio Ni el alga Ni el junco Que turba O desborda la soledad Me ahogan Tus diálogos Con el viento Y las conversaciones Desenfadadas Y violentas Todos los cuentos Terminan con La vida o la muerte Dos El musgo Crecía en las piedras De la brilla Del río Cinematográfico Porque ahora Si el musgo crecía En las piedras De la brilla Del río De tu pueblo Y el deseo De tu corazón Esto es anterior Al uno El uno Que leímos Es posterior Al dos Porque ya acá Ya está la ciudad Con él Y acá el tipo Va a la niñez De ella El musgo Crecía en las piedras De la orilla Del río De tu pueblo Y el deseo De tu corazón Tus piernas Te acercaban A la seriedad Y en las tardes De silencio Y excitación Al río Las primeras aguas De llegar a las piedras También llegaban A tus muslos Desnudos Humedeciendo Y alegrando Tus maneras Del ocio Y la ternura Las pensiones De la ciudad No son río Las mujeres Se duermen Y se levantan Solas Y cuentan O cantan Su soledad A la noche Y a los carteles Luminosos Amada Aquí no hay río Que alegre Y humedezca Tu piel Aquí En la soledad Y el tiempo Del invierno El humo Y el olor De los hombres Cubre y desgarra Las pieles De las niñas Y tú Mi amada Casi nunca Demasiado Estupenda Yaje Cubierta Y desgarrada Por mí En el comienzo De la frutilla Y el verano No puedes entenderlo Entonces Mi querido Me ahoga Tu calor El poderoso cielo De tus caminos Interminables Me ahoga El vagabundo Que nos perteneció De rabia Y jubilo En la ciudad El mismo Que gime O ruge Cuando se queda Solo Todos los cuentos Terminan Con la vida Con la muerte Tres Cuando vuelvas Por el camino De la tierra No detendrás Tu mano Ni ninguna palabra Me recordarás Simplemente Tendido Y esperando Que el viento Y la lluvia Moje No enfríen Ay tu quieto Tu terco corazón No volverás Florida Ni empecinadamente Revueltos Los vestidos Ni nada de alegría En tu cuerpo De haber estado Antes en la ciudad Y antes todavía En el campo Mi amada En esta realidad Puñados de oro Saltan y golpean Para que el río vuelva La soledad No vuelve O no es la misma El río No vuelve El amor Puede quedarse Dormido Entre las sábanas O las escaleras Del puerto Donde los brufianes Con sus amigos Y los pescadores Lentamente silban Su dolor Porque no viene nadie Amada Aquí no hay río Que humedezca Y alegre tu piel Aquí La soledad Está bien ¿No, Barnier? ¿Eh? Casi parecido a Víctor Hugo Te voy a decir Bueno Los viajes Los estudios Que realizaba El autor Eso que Materia prima Para a la hora De escribir Total Total Todo materia prima Libros Acciones Sentimientos Son materia prima Porque el tipo No muestra Ningún sentimiento No conoció nunca Una mujer así Bueno Ahora si me pongo A pensar Si fulanita De tal Había vivido En el campo Pero la conocí Veinte años después De este poema Por ejemplo ¿No? Hay cosas que coinciden Con el poema Pero no cuando Cuando yo escribí El poema Entonces Materia prima Son las lecturas ¿No? Por eso que doy Tanta importancia A lectura Porque fíjate Todo lo que tuvo Que leer el tipo Para escribir Este poema Este poema Tiene No sé Pero tiene 200 horas de teatro Leída Tiene La actuación Porque acuérdense Que mientras estaba Haciendo el servicio militar Que publiqué Pequena historia También hice teatro Participé De los compañeros de juego Hicimos un festival Y después hicimos Ychenchi De Antonio Alcón Y yo estaba haciendo El servicio militar Ahí fue cuando Me declararon desertor Porque yo haciendo la obra Falté 23 días seguidos A la servicio militar Entonces llevo una carta A mi casa Y esto lo cuento Para que alguien no escriba Porque ya lo conté Cuatro o cinco veces Y no lo vi publicado En un lado Y es para publicar ¿No? Y llevo el telegrama A mi casa Y yo tomo el telegrama Donde dice El soldado Si no se presenta Manejero Se declaró desertor Para dar todos los efectos De la ley Y yo fui con el telegrama Al capitán Suárez Me acordé El capitán Suárez Y le digo Mi capitán Me dice Sí Digo Este telegrama Llevo a mi casa Digo Sí Si usted Falta 13 días Un telegrama de exerción Si esto Lo llega a mi madre Se muere Usted no sabe Que me va a dar Esta enferma En el corazón No lo sabe Está postrada en la cama De hace dos años Y de esto Se muere Y el tipo me dice Está mi amenaza Está mi amenaza Vaya así Vuelva dentro de 15 días Yo le arreglo todo Y me dio 15 días Y dice Y yo ahí termino De hacer la obra Con los chicos Se llamaba Los compañeros de juego El teatrillo Que hacían Se llamaba Los compañeros de juego Es decir Por la duda Si alguien me dice Meraza se metió En el cine Sin saber nada Usted dice No Meraza tiene antecedentes Dramáticos Desde el año 61 Que también En el siglo pasado Ya no Bueno Todos los días Me gustaría poder Reflejar Un hecho Que los impresionara Los alegrara No Porque yo nunca soy tan exigente Parezco exigente Pero no Los impresionara O los alegrara O los divirtiera Por un minuto O los sorprendiera O les Les Eh Eh Produjera algún deseo Bueno Un montón ¿Cómo? ¿Hoy qué es hoy? ¿Qué es hoy? Ocho Ocho Hoy es que el domingo A las once de la mañana Se inaugura La escuela superior De arte dramático Grupo cero ¿Te gusta el nombre? ¿Te gusta el nombre? Escuela superior De arte dramático Grupo cero Bueno Ella la agarraste Del bastón Dirige la juventud Grupo cero Vale ¿Cómo vamos? Muy fácil Muy fácil Nosotros vamos Eso sí El que se anota Tiene que ir a cumplir Con el horario ¿Sí? Y si se le manda Alguna tarea Lo tiene que hacer Nada más Pero vamos a ensayar La próxima película Pero Si además de los actores De la próxima película Hay más integrantes En el En el grupo De participantes Del arte dramático Este que vamos a hacer Vamos a ir preparando Tres o cuatro cortos De muchos personajes ¿Así? Para que cada uno Tenga el aprendizaje Sobre el papel A ver Y vamos a leer Una sola lectura Por ahora Vamos a leer A Stalinaski Pero no a cualquier Stalinaski El librito ese Donde él escribe Con un nombre ficticio Porque tenía que decir Un montón de cosas A los actores Y no podía decírsela A los directores Y no podía decírsela Entonces él escribe Un librito Que se llama ¿Cómo se hace un actor? Que lo escribe él Con un nombre ficticio Él es Putin Putum No sé quién es Pues ya nos vamos a dar cuenta Quién es Que es el que critica Y entonces aconseja Todo lo que tiene que hacer Un actor Por ejemplo Le dije a Habana Que hizo muy bien En llevarse el niño A los brazos Ese pedazo de madera ¿No? Hacer como si fuera un niño Todo perfecto Bueno, ahora le falta Hacerlo como si fuera un niño Dice, ¿no? Dice, ¿no? Y estaba Que dice Que hermosa Que era Cuando miraba El trozo de madera Y parecía Que miraba un niño Bueno, pero ahora le falta Que mire a un niño Dice No, es bueno Es bueno Y después te habla De cosas inconscientes Que se hacen consciente En la actuación Que entonces Hay que Hay que abrir un momento Para que salga eso Que te va a hacer Otra vez en la calle ¿No? Y dice En el despacho Dice como cinco o seis frases Y en la calle Dice otra Tres o cuatro frases Ese es un personaje Después necesito Extra Dos 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 Después tengo Dos prostitutas Y la madame Tengo a Clemence La prostituta francesa Y a Carmen La prostituta veneciana Ya tenemos dos puntas La veneciana Que es Carmen Salamanca Que va a llevar una máscara Que siempre tomada De la mano La máscara No va a poder tener Las dos manos juntas Porque si tiene Las dos manos juntas Se la mueve mucho Entonces una mano La máscara Está por ahí Se la mueve La máscara La máscara Es La veneciana Y después las indicaciones Yo voy a hacer indicaciones Para que vean además Como yo pienso Para que después Alguien me ayuda A dirigir actores Para que vea Como hago Para dirigir actores Es una manera Bastante especial Yo creo Que una persona Por ejemplo Como usted Que debe haber Vio 200 películas En su vida Muchas más Pero 200 Y ya está Ya está Leyó los diarios Tres veces Ya está Vio la televisión Tres veces Ya está Ya sabe lo que es Una prostituta Ya sabe lo que es Un peón de albanil Ya sabe lo que es Un ejecutivo Un político Ya sabe lo que es Un artista Ya sabe si todo Si se deja llevar Por ese conocimiento Que por ser una ciudadana De una ciudad Como la nuestra Usted sabe ¿Cómo no le va a salir? Yo ahora digo Bueno Voy que esfuerzo Me va a costar Si es como Sergio Larriera Porque Un viejo Hippie Con barba Con pelo por todos lados Y que me importa Un carajo nada Que yo Bueno Imposible No puedo ser Ni como Sergio Larriera Ni como Poli Ni como Pero si puedo Porque vivo en esta ciudad Lo veo todo el día Los veo caminar Los veo hablar Yo no puedo ser Pero en personal que si Yo en mi vida personal No puedo ser así Porque Me gusta Estrear pantalones Cada década Y yo llevo Con unos pantalones Hace tres décadas Porque siempre piensan Que se van a morir La semana que viene Y hace treinta años No piensan Que se van a morir La semana que viene Si la vida Era de joven Y en treinta años Más llegan Con el culo al aire Y bueno Y soy feliz No sé cuánto me durará Pero estoy orgulloso Estoy orgulloso Estoy muy orgulloso De mí Del grupo Estoy muy orgulloso La verdad Pienso que Semejante bestia Como nosotros Que además Los más estudiosos Son carreras Universitarias Que se le llaman Humanistas Pero no tiene nada más Biología Biología Medicina Son carreras Raras Dentro del arte ¿No? ¿Entendés? Y hayamos hecho Lo que hayamos hecho Yo estoy muy orgulloso Porque tuvimos que superar Varias culturas La cultura médica ¿No? La cultura femenina La cultura masculina Tuvimos que superar Varias culturas Para poder hacer La película Y encima Nos salió Respetable Bien Intercambiable Creo en las personas Que dicen Que me voy a hacer rico Con el cine Porque es lo que Mejor me salió En mi vida De primera vez Ni el primer polvo Que me eché Con Catalina de Medici Me fue también Como esto Claro Porque sabes Que yo siento Que el cine Para mí está chupado Y ahora Me empezaron a creer Porque Si yo Soy del grupo cero Además de pertenecer A cine normal Pero soy del grupo cero Tengo todo Lo tengo que aprender A intercambiar Tengo todo Todo lo que se necesita Para hacer cine Cosa que yo no tenía Todo lo que se necesita Para hacer poesía Ni todo lo que se tenía Para ir a estudiar Ni todo lo que se tenía Para ir a comer Pero el cine Lo tengo todo Lo que me falta Ya me lo dijeron varios Es lo que se compra Eso es lo que me falta La iluminación Y la fotografía Pero eso es lo que se compra Pero el resto Hay que serlo Hay que tenerlo Hay guiones Hay que tenerlos No se compra ¿Dónde están los guiones Para comprar? No hay supermercado Hay supermercado De directores de fotografía Hay supermercado De iluminadores Pero no hay Supermercado de guiones No hay supermercado De directores No hay supermercado De montadores No hay supermercado De músicos De bandas sonar De eso no hay supermercado De eso hay que tenerlo Entonces Voces interesadas en nosotros Me acaban de decir eso Me acaban de decir Que yo no me puedo conformar Con una película Como la que hicimos Sin fidelidad Que solo tiene 15 minutos perfectos Que eso le puede pasar A cualquier director A Godard A René A Mussolini Y a Hitler Pero no a mí Porque yo tengo más que ellos Tengo el guión Lo puedo modificar Antes del rodaje Durante el rodaje Y después del rodaje Tengo la música La puedo poner adelante Atrás la puedo sacar La puedo poner La puedo poner La puedo poner Y encima después Monto yo Una cosa increíble Dice el tipo Lo que usted está haciendo Es una cosa increíble Por eso que usted No se puede conformar Con que hice Otra buena película Usted tiene que hacer Una película A una hora 40 A una hora 50 Toda buena Bueno Yo soy muy obediente No sé Yo voy tras eso Ahora La película esta Que estoy haciendo Que el otro día Le leí un poquito ¿No? Pero Lo que le estoy agregando La hace más cinematográfica Y la agiliza más Y no sobrecarga A los personajes Todos los agregados Que estoy haciendo Agilizan el personaje Dan vida Al personaje ¿No? Tanto Que haciendo los arreglos Que hice Me di cuenta Que van a tener Que practicar Y mucho A no decir Todo el parlamento Seguido Ni por puta Eso Basta Se acabó eso ¿Verdad? Claro Porque yo me di cuenta No El tipo esto Se lo tiene que decir Sentado Acá se tiene que Hacer como que No dice nadie De golpear Se vuelca Y decir La segunda Después Después En la estantería Agarraron un libro Y decían Mira Que lo hice acá La tercera parte ¿Verdad? Que no se puede decir Porque no son Están escritos seguidos Pero no son parlamentos Para decir seguidos Todo lo contrario Son Tanto que es así Que en el mismo En el primer guión De todos Antes de que ahora Lo esté tocando Ya había separación El tipo dice Pasan del comedor A la cocina Mientras él Pera las patatas De ella le dice Tatatata Y le dice ¿Por qué? ¿No? Que él ya lo llevaba Por distintas partes De la casa Pero ahora yo quiero Que haya cortes verdaderos Entre la conversación De ellos Aparece el mucama Aparece la mucama ¿No? Llama Llama a la amiga Por teléfono Llama por teléfono Y le dice Atiende Justo, justo Cuando ella Le está por decir No es ninguna Bueno Suelta el rollo De una vez Le dice De ahí suele el teléfono ¿No? Y entonces Es ese Aurora Que le dice Ay ¿Cómo te fue Aurora Con el editor? Ay Me fue maravilloso Entonces Esta jugada dice ¿Te lo ligaste al editor? No, Juan No, me va a publicar el libro Bueno, bueno Ya voy para casa Pero cuando corta ahí Ella va al marido Y le dice Esta vez no es ningún rollo Querido Quiero decirte Que estoy enamorado De otro hombre Pero ella está El corte de la amiga Después cuando Siguen hablando Y llega un momento Que los tipos Se iban a la cocina A comer Pero no se van A comer a la cocina También el negro El mayordomo negro Le dice Señorito Juan Sí Sí, Gustavín Es la hora De ir a preparar La comida Señorito Juan Entonces Señorito Juan Se levanta Y va a pegar La patata En la cocina El negro Se queda con la mujer Lo volvemos a ver ¿No es cierto? La mujer le da un beso Para que el negro Se vaya Y el negro Cuando se va Está con el culo al aire Barato Hacemos dos momentos cómicos Cuando el tipo Va a pegar La patata frita Porque el negro Lo manda Y después Cuando el negro Se va a tener El culo al aire libre Bueno Juan Puede darle un beso Y tocarle un culito al culo Cuando le hagas así Un culito a la panada Y tal Y después Que La estuve llamando A la doctora Para comunicárselo Pero estuvo trabajando No sé Que estuvo haciendo Estuvo paseando No sé Porque le quería Comunicar a Lucila Está en una parte Que vamos a tener Que estar muy 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 Porque vamos A bailar el tango Como bailaba Rodolfo Valentino ¿En qué momento? En el momento Que el tipo Le dice a su psicoanalista Le dice Y de golpe giro Me emborracho Y giro Y todas las cosas Giran a mi alrededor Y ella gira Y yo giro Pero Volamos Pero no alcanzamos Ninguna altura Porque no volamos Para alcanzar Ninguna altura Sino que volamos Contra nosotros mismos Volamos para penetrar La caída Mientras el tipo Habla en el diván De todas esas cosas No se va a ver El diván Sino que se van a ver Estos dos Pero como empieza Está la cama Entonces se ve De muy muy lejos Se lo ve Acá y acá A los dos desnudos De muy muy lejos De costado Y que se empiezan a vestir Mientras el tipo Está en análisis Está diciendo Yo tengo 65 años No sé si me voy a jubilar No me voy a jubilar No sé lo que me pasa Además tengo fantasías sexuales Que no puedo realizar Pongo a la cama La media Se pone el cazóncillo Se pone El asunto es que Cuando termina el tipo Y llega Que empieza a sonar El tango El tango empieza a sonar No me acordará cuándo Pero cuando empieza A sonar el tango Ella tiene que estar Con corpiño Con la braga puesta Con unos calcetines negros Que le llegan Hasta la mitad de la pierna Zapatos de taco alto ¿No es cierto? Y un baby doll De los antiguos ¿No? Y él Tiene que estar Con unos calzoncillos De corazones Pero nuevo ¿No? Con el viejo que tengo Que está todo despintado Si no, no, no me hacen hacer Uno nuevo Una corbata de corazones Una camiseta de corazones Y en calzoncillo Y con zapatos de charol Sin pantalones Entonces Cuando empieza a sonar el tango Se levanta una calle Se levanta la calle Y viven caminando hasta acá Delante de la pantalla Y ahí Se ahora le miran así Y empiezan a ver el tango Mientras el otro está hablando ¿Cómo? La habitación tiene que estar hablando La habitación tiene que ser grande Sí Tiene que tener La casa esa tiene que tener Salón Cocina Baño No sé Y sala de billar Porque la sala de billar Tendría que estar en la casa de Juan Para que todo sea más rentable Porque si no va a ser un quilombo No se puede leer La obra de amenaza Está pasando Y mantenerse impasible Por lo tanto Lo que se mantiene impasible No lee la obra de amenaza Es verdad Que la obra de amenaza Trae escritura Es verdad Por ejemplo Si no estaría leyendo esta obra No me animaría A la propuesta Que me están por hacer Que prácticamente Si ustedes no se mueven Un poquito más Es ir a rodar a Buenos Aires Si ustedes no quieran Que yo tengo que ir A rodar a Buenos Aires Acuérdense Que yo puse en circulación En el grupo cero internacional La frase De que si tenés apego A la familia O al terruño No te dediques al signo ¿Por qué? Yo ahora Una vez de cualquiera Tengo que ir Donde está ¿No? Trabajando para mis compañías Al grupo cero Para así y demás Pero tengo que ir Me pagan La producción O alguien pone la producción O donde se pueda firmar Más barato ¿Dónde no? Lo que pasa Que yo sigo teniendo esperanza De que acá en España Vamos a conseguir Bastante Como para que yo No tenga necesidad De ir a rodar a Buenos Aires De cualquier manera Si me piden Les voy a dar un guión Pero no este Que estoy preparando Este lo quiero hacer yo Con ustedes Mi única familia Les voy a dar O la novela Rosa O Sucedido Asistido Que son dos guiones Fuertes, grandes Que se necesita mucho dinero Mucha gente trabajando en ellos Y que yo voy a tener La experiencia De mi segundo Largo realizado Bueno Cualquier opinión Que tengan sobre Cómo llevamos esto Yo la tomo Porque no sé Si está bien Llevarlo así ¿No? Porque claro Yo digo Ahora Hoy me ¿Qué es? Hoy es la deuda Conocí a Marcela Milano Y le di que diálogo con Leuco ¿Vieron lo que diálogo con Leuco? Se exprimió los sesos Ahí para ver Vamos ¿Entendés? Tipo ¿No? Porque mira lo que hizo Con lo colegial Porque eso de lo colegial Es una burla de él ¿No? Mira lo que hice Con lo que me enseñaron En la universidad Chicos A ver qué hicieron ustedes Y después el poema este De La ciudad se cansa Me gustó A mí ¿A ustedes les gustó? Sí Viste yo el poema este Lo dejaría En una antología Yo publicaría este poema Todos los cuentos Terminan con la vida ¿Qué? ¿Qué hora es? Gracias Tiene que ver con los años Porque ves acá Hay tangos de 1928 Que yo Conozco muy poco Pido conocer Del 30 y pico en adelante Bueno Algunos del 21 Me travié ¿No? Se os había encontrado Ahora me pegó El 36 ¿A dónde es 30? A ver 30 30 Yo sé que aún te acuerdas Del barrio perdido De aquel Buenos Aires Que nos vio partir Que en tus labios fríos Aún tiemblan los tangos Que en París cantabas Antes de morir La lluvia de otoño Mojó los castaños Pero ya no estabas En el boulevard Muchachita criolla De los ojos negros Tus labios dormidos Ya no han de cantar Siempre te están esperando Allá en el barrio feliz Pero siempre está nevando Sobre tu sueño en París Paloma ¿Cómo tosías Aquel invierno al llegar? Como un tango Te morías En el frío boulevard Envuelta en mi manta Temblaba de frío Mirando la nieve caer Sin cesar Buscaba mis manos Cantando en tu fiebre El tango que siempre Me hacía llorar Me hablaba del barrio Que ya no vería De nuestros amores Y de un carnaval Y yo te miraba París Y la nieve Te estaban matando Flor De mi hermano De mi hermano Irán como Cuentas francesas No sé Por ahí Las chicas francesas Pueden unir más rápido Serán como Cuentas francesas Como cuentas surrealistas Por acá Este tango Lo conocen todos ¿No? Mirá Le leo la última parte Volví una noche Nunca la olvido Con la mirada triste Y sin luz Y tuve miedo De aquel espectro Que fue locura En mi juventud Se fue en silencio Sin un reproche Busqué un espejo Y me quise mirar Había en mi frente Tantos inviernos Que también ella Tuvo piedad La devolución sarcástica Del espejo Es eso No, no está bien El tango de la puta No lo ponía Kambalache 1935 Que el mundo Fue ser una porquería De hacer en el 506 Y en el 2000 también Acertó Acertó Porque es del 1935 Faltaban 65 años Para el 2000 Mezclado con Stavinsky Que era un estafador Vado en Bosco Que es un santo Y la minión Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la briga Repetuda de los Kambalaches Se mezcló la vida Esto la verdad Tenía que haber traído Los tangos cantados Porque era como Uno Los escuchaba Se acabó Nuestro cariño Me dijiste fríamente Yo pensé Para mis adentros Puede que tenga razón Lo pensé Y te dejé sola Sola y dueña De tu vida Mientras yo Con mi conciencia Me jugaba el corazón Y cerré fuerte los ojos Y apreté fuerte los labios Para no verte Para no hablarte Para no gritarte Un adiós Y tranqueando Despacito Me fui al bar Que está en la esquina Para hablar Con cuatro tragos Lo que pudo ser tu amor Encontrar poemas De esa época Del joven Que hable De la dios Y que no se emocione tanto Que hable De la despedida Que hable Del abandono Que hable De la soledad Sin inmutarse demasiado Es por Toda esta porquería Que el chico había leído Si no se explica Usaste muy delicado Todas las letras De tango Que las letras Que elegiste De tango Son todas Muy delicadas Digo Me estaba acordando Chorra No Es cierto Pero vos sabes Que eso es después Más grande Me empezó a gustar Ese tango Y vos sabes Que le está pasando A gente Que está escuchando tangos Que le empiezan a gustar Estos tangos Que digo yo Y después le empiezan a gustar Eso que vos decís Es cierto Porque después Son más tangos Estos son más poesía Son más poesía Son más Más Y el Adiché Porque son dos poetas Raúl Gustavo Aguirre Lo reseñó En la antología Poesía argentina Reseñó Dos o tres autores De tango Adiché Por lo seguro A un menos Más Y seguro Son tipos Adiché Lo hubiese hecho Ahora hubiese metido A la piba esta Es la de Ablásquez No sé si no está No, no está Bueno Claro Porque son frases Porque no se puede hacer Lo que dice el tipo Ahí Es una frase Si no lo puedo hacer Es una frase ¿No? Yo me acuerdo De lo que decíamos Te pasó un carro Romano por la boca Es una frase Se refuerte los labios Aprete fuerte los ojos Y no me paro a hablar No puede ser eso Son verdaderas frases El tipo No se podía tapar las orejas Y escuchaba No se podía tapar la boca Y lloraba No se podía Eso es El tipo Bueno Perdón Los primeros poemas ¿Alguna pregunta orientación? ¿Era acompañado de música? ¿Qué poemas? Los primeros poemas Que escucha Ese autor Son letras de tango Sí, claro Yo escucho tango Primero antes de escuchar La poesía Sí Sí, sí, sí Guapo y varón Entre la gente De avería Patrón Por tu coraje Y sangre fría Tu sola presencia Impone obediencia Eso lo cantaba mi mamá Guapo y varón Entre la gente De avería Patrón Por tu elegance Y sangre fría Tu sola presencia Por obediencia En toda ocasión Pero yo sé Que el dolor De unos ojos oscuros Ojos rános Se golpeó En el corazón Y hoy llorás Malemos fuerte Vos que nunca La agrediaste Y sí, claro Es que era Una delicia Porque después Empezaron a echar La pelota Con la música Del interior Que Empezaron a bajar La música Extranjera Dejaron el tango Y empezaron a poner música Que nosotros Llamamos folclore Bueno Ahí Los poetas Que hay ahí De locura De locura Ahí ya directamente Nos dejaron Entrar Si Las poetas Porque algunos Los tangueros Que hicieron Dos o tres tangos Y bueno Pasaron Y que salieron De moda Pero Que no son todos Como menos más Se dice Por el cambio Para yo Todos los que conocí Eran homogéneos Las cosas que narraban Son las cosas sencillas De todas las canciones populares Lo que pasa Que claro Como están bien narradas Bien contadas Bien escritas Suenan de otra manera Sí Que yo quiera Que le pongan música A mis poemas Es una cosa Que me viene De los pechos De mi madre Si usted quiere Que se lo diga De alguna manera Que bueno Por ejemplo Me imaginaba historia Me imaginaba historia Lo que pasa Que no todo Todo lo que le pasa Al hombre En la vida El hombre Lo puede transmitir Escribiéndolo La escritura Necesita Otra temporalidad Otra cosa Yo en el video Ya dejamos por hoy Que en el video La inundación Llego a decir Que yo siento Que para cosas Que yo tengo que contar El mundo No está preparado Entonces me dijeron Si usted se muere Antes de que el mundo Esté preparado Y entonces Si yo me muero Antes de escribirla Quiere decir Que el mundo No estaba preparado Yo tenía razón Pero es que el tipo ¿No? Es como un tiempo De espera Para lo que escribe Para lo que procesa La realidad Aquí me resulta difícil Ubicar el tiempo Pero por ejemplo Estoy escribiendo un relato Donde por lo menos Tengo Dieciocho años Dieciséis Trece años ¿No? Y ahí el tipo Explica que jamás Hubiese leído Los libros que leyó Que su padre No estaba en condición De que él le hiciera Toda esa porquería Que leyó ¿No? Ni la madre Ni él Ni nadie Vivía en un barrio Porque Patricio Su padre era feriante En el barrio Se hablaba Todo el día De archar Todo el día De robar Todo el día ¿No? Fue una chica Que yo conocí Cuando tenía Trece años ¿Sí? Que me encantó Que yo estaba Bailando con ella Ella me llamó Viejito Y me limpió Los mocos Y yo me enamoré De ella Y entonces Empecé a acompañarla Todos los días A la puerta De la casa Y en el escalón De la casa Algunas cosas Sexuales hacíamos Hasta que ella Me dijo Que yo era un inculto Igual que todos Los novios Que ella había tenido Y que ella Había abandonado Todos sus novios Por incultos Antes de que la besaran Que ella me había Permitido besar Que si no me ponía A estudiar rápidamente Freud y Mars Que ella me abandonó Entonces yo Le dije Mira Tengo El primer tomo Un regalo Que me hicieron La primera edición De No sé por qué Lo tengo en mi casa Está mucho en mi casa Me lo pongo a leer Y la tibia me dice ¿Por qué? Me dice Porque después de leer Freud y Mars Te podamos ganar ¿No? ¿No es cierto? No te enloquecerá Ninguna catástrofe espiritual Y no te hará suicidarte Ninguna catástrofe económica Entonces claro Yo me fui a leer Todo libro Pero no tenía nada Que ver con mi crecimiento Con mi papá Con mi mamá Con mi familia Tenía que ver con La alternativa Que me quería dar la chica Me quería ser torero Pues andarle de todo libro Y después luego De haga cualquier cosa Y la chica la verdad Llegamos a bastante cosas Con la chica Y después tengo otra historia De la misma edad ¿No? Trece, catorce años Donde el tipo va Con unos amigos ¿No? Que también las conté Las estoy contando Porque las conté Pero no las puedo No las puedo Enganchar Que están escritas Que no son recuerdos Yo digo Esto pasó Pero no es que recordé Y escribí Bueno, eso algún día Lo vamos a explicar Y entonces el tipo Tiene trece años Y se queda ahí Con los muchachos De Bernal De un lugar Del río En un chalé Que había Y el domingo A las tres de la tarde Cuatro de la tarde Se van todos Vuelven todos Para Buenos Aires Entonces el chico se queda ¿Sí? El chico se queda Con la prostituta Que estaba en la casa ¿Sí? Y entonces cuando Que hasta puede tener un hombre Se puede llamar Beatriz La chica ¿No? Y se queda con el chico Con el chico Entonces cuando se van todos De que le hacen broma El chico Eh turco Cuidala Beatriz No le vale No Y entonces ella dice Yo lo voy a cuidar Yo lo voy a cuidar Entonces cuando se van todos El chico se va a la cama La chica se va a la cama Y entonces se miran Y entonces la chica le dice Me quedé Para que me enseñaras A leer y a escribir Y entonces el chico Saca un cuaderno Y empieza a enseñar A leer y a escribir C-H Che Che Entonces la chica dice Me voy a decir Chucho Y dice Cucol Pum Le pegan a la cabeza Chucho Chucho C-H Che 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 Pum Pegan a la cabeza Y de golpe el chico Agarra y tiene ganas De hacerse la paja ¿No? Y entonces dice Me voy a masturrar al baño Y vuelvo Y ella dice No ven querido Ven que lo hacemos Ni hablar Hasta que no aprendas A leer y a escribir Perfectamente Olvídate del cuerpo ¿Ves? Ahí, ahí Y después hay una De los... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!